Hola amigos de YouTube, en este video les voy a explicar el código fuente sobre la aplicación de transferencia de archivos del cual ya subí un video explicando como es que funciona y todo eso, entonces en aquel video hice lo de, bueno, demostré como es que funciona y todo eso y ahora vamos a la explicación del código recuerda que el código fuente va a estar ahí en mi blog, bueno ahí va a estar el enlace, solo tienes que leerlo y ahí verás en donde está, entonces voy a comenzar con la explicación del código fuente voy a pausar un poco el video, bueno, por un momento porque voy a ir a Firebase para mostrarles las reglas y todo eso bueno, ya nada más para ir si ven una contraseña o algo, bueno, una clave API, ignorenla, ¿no? bueno, entonces cuando quieran montar este proyecto ustedes necesitan crear un proyecto de Firebase yo no estoy haciéndole promoción a este servicio ni nada de eso, ni nada de eso simplemente lo decidí usar porque ya expliqué las razones en mi blog pero bueno, esto es totalmente gratis y todo eso, entonces ustedes vienen a Firebase solo necesitan una cuenta de Google, yo recuerdo que no tuve que ingresar datos de mi tarjeta o cosas de esas y bueno, hay un plan gratuito, entonces creas un proyecto y tienes que agregar Firestore Database y bueno, tienes que agregarlo y después de eso tienes que configurar las reglas o sea, creas una base de datos de Firestore y después configuras las reglas esto cuando tú lo crees, al inicio te va a decir agregar Firestore y nada más le das agregar y listo, luego configuras las reglas te va a preguntar si quieres en modo producción o en modo pruebas le das en modo producción y creo que va a estar algo como, como estaba aquí along read, write y false esto significa que va a permitir leer y escribir si la condición se cumple y la condición nunca se va a cumplir básicamente es, nadie puede escribir y nadie puede leer porque son para producción ya digamos que esto te lo pone al inicio para que nadie pueda entrar a la base de datos y todo eso para que solo si sabes lo que estás haciendo le configures entonces ya estas son mis últimas reglas estas ya te las deje en mi blog igual en donde estoy haciendo lo siguiente para todos los documentos y todo eso allow get, o sea, permite la operación get esta operación permite obtener un documento por ID entonces yo necesito esto porque cuando descargan un archivo bueno aquí antes de que se confundan documento con documento me refiero al dato, al documento dentro de la base de datos documento como si guardara yo un usuario como si guardara yo un producto a eso me refiero con documento ya que en la base de datos alojamos documentos y aparte en la aplicación esta que les estoy presentando alojamos archivos pero no es lo mismo, o sea, los documentos a los que me refiero son como los datos de la base de datos entonces voy a permitir la operación get para cualquiera, o sea, allow get es como si aquí hubiera un allow get if true pero bueno, es como si hubiera así y después voy a permitir list y write si hay autenticación porque list me permite obtener todos los documentos listarlos y yo no quiero que cualquier usuario pueda hacer esto porque va a poder ver archivos que yo no le he compartido y bueno, también write write ya abarca todas las operaciones de update, delete, bla 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 solo si la autenticación es distinta de nulo básicamente si hay autenticación o autentificación como tú le llames así quedan las reglas y después vamos a lo que es storage storage igual te va a pedir configuración y todo eso bueno, lo inicias, lo agregas, etcétera y en rules vamos a ver otra vez lo mismo allow get porque si quiero que accedan a un archivo a partir de su, bueno, un solo archivo si yo tengo la referencia de archivo entonces yo voy a poder acceder a ese archivo pero yo no voy a poder listar todos los archivos entonces es básicamente lo mismo que anteriormente allow get eso para todos y allow read y write si request.out distinto de nulo bueno, entonces así quedan las reglas tú básicamente haces todo esto y después ya te vas a donde dice por aquí no, por aquí no es creo que es en configuración de proyecto y ahí aparecerán las claves API ahora, una vez que ya creaste todo tu proyecto en Firebase ya vas a venir aquí al .emp y vas a configurar las claves bueno, la API key allow domain, etcétera, etcétera no, básicamente es copiar y pegar ya lo configuras aquí en el .emp este archivo no está incluido por defecto tú tienes que basarte en el archivo .emp.example crear un archivo llamado .emp y configurar ahí todo aquí te estoy mostrando un poco de lo que tengo o sea, son mis claves API y todo eso no son completas pero bueno estas son las mías entonces lo configuras después te vas a la terminal y abres un proyecto bueno, abres el proyecto básicamente yo voy a detener esto fíjate que yo lo tengo en desarrollo view transferencia archivos voy a cerrar el .em para que no se me vaya a ir yo lo tengo ahí entonces ahí lo descargué o lo cloneo como tú le llames ahí tengo todo lo primero que vas a hacer una vez que ya tengas el código ya te dije es lo del .emp creas el .emp y listo fíjate que por ejemplo yo aquí tengo el .em .example y simplemente aquí pones tu clave API y todo eso lo configuras ya te dije te vas a Firebase en configuración del proyecto ya en mi blog te dejé como bueno, una vez que ya tengas eso ejecutas las dependencias con npm install así yo ya las tengo instaladas así que no va a pasar nada pero bueno, tú haces esto si te dice que npm no se reconoce como un comando ejecutable o algo así es porque no tienes node ni npm o los tienes pero no los has agregado a la path entonces si te pasa eso ve a mi blog ahí igualmente dice cómo instalar npm y node y cómo agregarlos a la variable path pero bueno ejecutas un npm install y te va a empezar a instalar todo ya para este momento ya tienes que tener tu .em entonces simplemente ejecutas npm run serve va a empezar a iniciar el servidor de desarrollo y tú ya vienes acá voy a ver si lo abrió y ya aquí está voy a cerrar esa otra pestaña porque y bueno eso sería entonces así es como tú configuras tu proyecto entonces básicamente si tú quieres tu propia transferencia de archivos haces eso y ya y ahora si tú quisieras ya subir esto a tu servidor o sea ya compilarlo solo necesitas servir los archivos html css y javascript bueno simplemente vas a servir archivos estáticos entonces puedes alojarlo en un servidor que solo sirva cosas del lado del cliente o sea no necesitas php go python nada del lado del servidor más que el alojamiento entonces una vez que ya digas ok ya está listo ya voy a desplegarlo entonces ejecutas npm run build esto es porque ya vamos a compilar todo eso antes estábamos en modo desarrollo ahora va a empezar a ejecutarse ya en modo producción ya va a reducir el tamaño de todo el código etcétera etcétera no ya vamos a decir que ya lo compiló y vamos a ver vamos aquí y está aquí en desarrollo view y después vamos a donde está aquí y en dist ya vas a tener esto esto únicamente es lo que tienes que servir esto ya lo sirves en apache en las github pages en donde tú quieras desconozco que otros servicios hay pero solo necesitas servir esto junto con el manifiesto y ya ahora existe la opción de crear una pwa con esto si tú quisieras hacer eso eso es opcional por ya que no ofrece ninguna ventaja para este caso porque solo ofrece el acceso directo pero bueno si tú quisieras convertirla en pwa necesitas instalarte workbox eso igual ya está en mi blog una vez que lo tengas instalado ejecutas workbox generate service worker basándote en workbox config.js workbox perdón y va a empezar a ejecutarse y ya va a generar el service worker y este workbox esto todo esto igualmente lo copias lo sirves y ya y eso es lo que yo estoy usando ya en mi app para producción así de simple solo que cada vez que hagas un cambio asegúrate de compilar o sea tú haces todos estos cambios en modo desarrollo ¿no? con un npm run serve los haces y vas viendo vas viendo si ya te gustó esto si ya acabaste esto si ya acabaste lo otro y una vez dices ok ya voy a desplegarlo entonces lo compilas lo sirves y ya así de simple entonces yo básicamente aquí lo tengo igualmente en github pages si te fijas aquí ya lo tengo yo en transferencia guion prod yo utilicé las github pages un servicio gratuito de github igualmente ya expliqué varias veces en mi blog y en mi canal como hacer todo esto ¿no? como ponerlo ahí en github y bueno ahora si ya pasemos al código porque ya estoy tardando mucho explicando todo esto pero bueno así es como funciona y entonces ya te dije que ya tienes el el servidor de desarrollo fíjate que ya está corriendo después de eso ya podemos pues nada trabajar ahora yo lo separé todo por componentes así como se hace con view recuerda que estoy utilizando view y simplemente firebase eso es lo único que estoy usando y bueno también estoy usando viewfy o vuefi en el sitio vuefi.org para digamos que esa cosa junta CSS de Bulma con view.js básicamente es como que los unen ¿no? entonces estoy usando eso pero al último nivel estoy usando view para la parte de la programación y bueno tenemos el public que simplemente tenemos imágenes el index aquí también estoy cargando el service worker ya obviamente si no está no pasa nada o sea lo registra si existe y si no pues no pasa nada ¿no? y bueno ya aquí se va a ejecutar la app y bla 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 aquí también tengo el manifiesto que es para que es el título que aparece en la aplicación si la instalas como pwe y todo eso aquí tenemos los node modules esas son las dependencias esto yo no te lo doy eso tú lo instalas cuando ejecutas en epminstall se te va a instalar todo esto eso no lo debes compartir es decir si le pones el proyecto a un amigo o a alguien no se lo debes compartir o sea no es que no debas sino que no deberías porque no es necesario básicamente para eso está el package.json en donde te dice ya las dependencias que necesita el proyecto entonces mejor se lo pasas así liviano y él instala las dependencias además si él tiene otro sistema operativo puede que algunas dependencias de tu sistema operativo no le sirvan pero bueno entonces así es eso igual en dist ya tenemos ya la app compilada eso hay que se quede dist y bueno tenemos en source tenemos los assets que es el logo este es el logo por defecto los derechos a quien le pertenezcan y tenemos los componentes el hello world lo dejé ahí no lo eliminé y también tenemos los servicios ahora también tenemos el router el main y el app entonces en el router yo configuro todas las rutas por ejemplo tenemos el componente descargar archivo el componente subir el componente ver archivo y el componente login en cada ruta va a haber un componente por ejemplo cuando digan descargar y me pasen la variable id van a irse al componente descargar archivo aquí yo estoy nombrando el nombre bueno la ruta tiene el nombre exactamente igual al del componente esto no es obligatorio pero a mí me gusta ponerlo así cuando la la pad sea la raíz pues por defecto se va a haber archivos fíjate que yo aquí estoy en la raíz se va a haber archivos le doy a nuevo y se va a subir y aquí en subir pues yo muestro el componente subir y en login pues me voy al componente login ahora otra cosa aquí igual en el router estoy digamos vigilando en el router estoy vigilando y estoy escuchando el cuando cambie el estado de autenticación esto va a desencadenarse cuando por ejemplo el usuario inicia sesión o se recupere la sesión del usuario desconozco como es que guarda la sesión firebase pero yo estoy escuchando cuando cambie esa autentificación si no hay usuario y no estás en el login ni en descargar archivo entonces te voy a redireccionar al login y si no si no estás en descargar archivo te vas a ver archivos es decir si acabas de iniciar sesión si si estás logueado y no vas a descargar archivo entonces te redirecciono a ver archivos y bueno también tenemos la función bueno estamos escuchando al before each esta función se va a ejecutar antes de que alguien navegue a una ruta te va a pasar la ruta hacia donde va desde donde viene y la siguiente ruta ahora si vas a descargar archivo simplemente ejecuto hacia donde vayas porque yo no te detengo o sea descargar archivo es público entonces cualquiera puede entrar ahora si no si no se ejecutó esto y si no te detuviste por el return de aquí entonces voy a obtener el usuario y si no hay usuario y no vas al login pues te redirecciono al login porque no estás no has iniciado sesión y tampoco estás tratando de iniciar sesión y si no en caso de que no se cumpla esto pues simplemente navega donde vaya esto es más que nada por interfaces es por comodidad del usuario aquí no estamos manejando los permisos los permisos ya están en las reglas de firebase ahí no van a permitir si el usuario no está autenticado no van a permitir que haga nada entonces por más que digamos que pueda burlar esto esto es más que nada estético bueno después de eso vamos al main aquí simplemente estamos cargando todos nuestros filtros nuestro bla 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 no estamos cargando los iconos de material design el router y bueno estamos iniciando todo ya también aquí tenemos el formateador de la fecha esto es para los archivos que están acá y después de eso ya tenemos los componentes y los servicios este servicio lo creé yo básicamente es para tener todo separado y aquí lo único que estoy haciendo es que estoy cargando las claves del archivo .em por eso les decía que que deben configurar ahí todo ya para que ya no le muevan aquí entonces aquí simplemente se obtiene la app obtengo a Firestore o sea son funciones ayudantes son atajos digamos no es tanto que estén haciendo algo en específico y bueno ese es el servicio de Firebase y ahora vamos a los componentes primero veamos el de subir el de subir bueno tenemos pues básicamente el contenedor bla 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 tenemos un botón que cuando le hagan clic se va a ir a ver archivos que es este se va a ver archivos básicamente cuando nos vamos a ver archivos donde está el método navegamos a ver archivos bueno y bueno también tenemos la función subir esa la vamos a ver más adelante ahora tenemos aquí un componente llamado VUpload este componente es de VueFile básicamente es un un input de tipo file y bueno simplemente lo ligamos al modelo archivo y bueno después de eso aquí mostramos el nombre del archivo en caso de que haya archivo y mostramos esto en caso de que esté pausado y si no mostramos la barra de progreso y bueno aquí tenemos la función el botón perdón el botón que sube el archivo cuando le den clic va a invocar a subir y va a mostrar su estado de cargando en caso de que la variable está subiendo esté en true después bueno importamos simplemente algunas cosas importamos el servicio de Firebase y también algunas cosas de Firestore también importamos la librería de UUID o UUID es un único ID es un ID único y aleatorio esto es para crear una carpeta en donde vamos a guardar el archivo bueno entonces después de eso inicializamos todo cuando le dan clic a subir si no hay archivo o return es decir si no hay nada pues no ejecutes todo esto bueno hasta ahí todo bien extraemos el nombre después obtenemos un UUID después de eso obtenemos la referencia del almacenamiento y bueno tenemos una tarea obtenemos una tarea esta tarea es porque esta es la tarea de que se está subiendo un archivo eso es lo que devuelve Upload Bytes Resumable ¿no? entonces en ese caso creamos la referencia a creamos una referencia a nuestro archivo primero con Storage es decir va a empezar ahí en Storage y va a estar un nombre de que bueno el nombre de la carpeta digamos que va a ser el ID una diagonal y el nombre del archivo y que vas a subir pues este archivo después inicializamos las variables de está subiendo y está pausando por defecto justo después de que empieza la tarea si está subiendo y no está pausado y escuchamos el evento de StateChange de la tarea en este caso nos va a dar un snapshot y bueno este snapshot va a traer los bytes transferidos perdón y el total de bytes entonces simplemente hacemos matemáticas y creamos el porcentaje y bueno si el estado del snapshot es pausado entonces está pausado es igual a true y si no está pausado es igual a false ahora esto se va a estar llamando varias veces y con progreso vamos a ir actualizándolo es esta variable que a su vez es esta variable del vprogress value es progreso entonces va a ir actualizándose esa barra y bueno tenemos que pasarle digamos que un callback en caso de que haya error en donde lo imprimimos y también un callback en donde ya todo va a bueno cuando todo sea exitoso cuando ya haya terminado de subir todo va a invocar este callback entonces lo que hacemos en este callback que es cuando ya se subió el archivo indicamos que el archivo ya se subió y después de eso esperamos a que se suba un documento esto ya explica la diferencia entre documento y archivo porque además del archivo como tal necesitamos subir el id el nombre y la fecha en la que fue subido este archivo y después de eso simplemente indicamos que la subida ha terminado y eso es lo que se está haciendo en subir y bueno entonces básicamente lo único que estamos usando de Firebase es bueno lo único y lo más importante es la función esta de subir bytes resumibles después de eso tenemos la función de ver archivos igualmente en ese caso simplemente estamos tenemos aquí una referencia a un snapshot de al hacer una consulta a la colección de archivos estos son los datos repito no los archivos físicos esto nos va a permitir tener un callback que se va a ejecutar cada que haya un cambio en los archivos por ejemplo si se agrega uno nuevo va a invocarse esto si se elimina uno va a invocarse si se edita uno va a invocarse entonces la primera vez va a invocarse varias veces y va a decir que se agregó un nuevo archivo esto es para que al inicio le llenemos nuestros datos entonces esto se ejecuta por ejemplo veo aquí esto se ejecuta la primera vez voy a duplicar esto para que vean a lo que me refiero yo vengo acá y voy a eliminar por ejemplo el samurai doom está aquí yo no voy a hacer nada samurai doom vengo por acá y si vemos aquí se eliminó automáticamente no tuve que refrescar ni nada esto es porque con la función de un snapshot al hacer esta consulta la colección yo voy a traer una instantánea y esta me va a decir que cambios hubo es que cambios hubo y aparte los archivos que se modificaron con doc changes entonces si el tipo de cambio fue added yo hago un push a los archivos agrego el archivo si fue modificado modifico el archivo en cuestión y si fue eliminado elimino el archivo del arregno de este modo bueno ahorramos ancho de banda porque por ejemplo lo que yo hago normalmente cuando elimino algo es que vuelvo a cargar todos los archivos al volver a cargarlos ya no va a estar el eliminado entonces eso es lo que yo hago bueno en mis sistemas y todo eso pero aquí con Firebase es importante igualmente ahorrar ancho de banda porque nos cobran bueno no nos cobran pero se acaba el plan gratuito si sobrepasas ese límite entonces por eso es muy importante ahorrar el ancho de banda y bueno así es como funciona básicamente es un arreglo es un arreglo el que yo estoy trabajando y aquí yo tengo una bitable en donde igualmente puedo ponerle estado cargando le paso los datos etcétera y aquí estoy usando la fecha acuérdate que la fecha es un timestamp es un número muy grande que yo guardo porque cuando subo el archivo yo estoy obteniendo el tiempo o sea creo una nueva fecha pero invoco a getTime para que me dé el timestamp es decir me dé la fecha como los milisegundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 entonces yo convierto ese timestamp a fecha ¿por qué hago esto? porque no quiero guardar la fecha como cadena ni como otra cosa ya que siento que no la puedo formatear a gusto entonces mejor la guardo como timestamp y siempre a partir del timestamp yo voy a poder obtener la fecha y bueno simplemente aquí tengo esto tengo un botón que me va a dar el enlace para descargar y otro botón que va a copiar al portapapeles y bueno vamos a ver esos dos métodos tengo el de eliminar yo utilizo un confirm de view file igualmente pregunto si van a eliminar al archivo si si o si no bla 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 y le paso el callback de un confirm esta función se va a invocar cuando confirmen todo lo que ven subrayado eso es lo que se va a ejecutar entonces pongo la bandera de cargando y espero primero voy a eliminar el documento el documento documento el físico en la imagen el zip lo que haya yo subido entonces obtengo el storage creo de nuevo la referencia acuérdense que era el uid con el nombre y después elimino el documento ya la el dato de la base de datos pongo la bandera de cargando en false y muestro una alerta que dice eliminado y ya ahora para subir archivo que es un botón este botón simplemente otra vez utilizo el router y me voy a subir archivo y copiar al portapapeles eso ya lo he explicado en mi blog simplemente escribo texto en el clipboard esto solo sirve en localhost y en sitios con https que es muy importante y bueno el enlace para descargar regreso lo que me daría la ruta bueno por ejemplo para no confundirlos cuando yo voy a ir a algún sitio aquí con el router el router crea automáticamente el link yo no tengo que estar concatenando ni nada por ejemplo cuando yo navego a subir el router automáticamente crea el enlace que sería por ejemplo parsivite.github.io diagonal transferencia guión prod barra almohadilla o gatito o como le conozcan barra bla 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 pero existe una manera de decirle al router que te dé el enlace que él crearía cuando vas a navegar a un lugar y es lo que estoy haciendo justamente con resolve yo le digo ok voy a navegar a descargar el archivo y le voy a pasar este ID cuál sería el enlace que tú crearías él me lo devuelve con resolve y yo solo accedo a la propiedad href ya que me va a devolver un objeto y entonces ya con eso ya puedo copiar y pegar el enlace ¿no? y bueno después de eso ¿dónde está? enlace para descargar creo que no está llamándose en otro lugar ¿o sí? bueno como sea el enlace para descargar ya es este ya nada más tengo que concatenarlo con el location.hrf ¿no? entonces vamos a ver el de enlace para descargar ah miren pues aquí está su href el del botón es este es este básicamente y el de copiar al portapapeles igual no es un no es como tal un enlace es un botón que va a ir al enlace para descargar solo que no lo encuentro justo ahora ah no es el de copiar al portapapeles ¿no? que ya lo lo mostramos hace un momento y bueno ya cuando abrimos eso ya vamos al último componente ¿dónde está? vamos a abrir este está aquí y bueno vamos al componente en este caso mostramos un beloading que es esto este que se ve aquí en el centro que está cargando después de eso tenemos aquí un simple div que te muestra listas para descargar y aquí te muestra el título del documento esto se está obteniendo a partir del id que le pasas acá y te da la opción de descargar y bueno esta alerta ya yo la puse y después de eso si esta esa alerta se muestra si si hay archivo y esta otra se muestra si no hay archivo yo lo pongo acá y refresco me dice que enlace inválido entonces básicamente si no hay archivo pues muestra eso ¿no? ahora en el mounted simplemente extraigo el id de los parámetros de la ruta creo una referencia al documento espero que me devuelvan el documento por id y si existe el documento entonces lo pongo aquí en archivo y ya bueno para descargar firebase proporciona igualmente el enlace bueno la función que te da la url para descargar tú le pasas simplemente una referencia que en este caso sería todo esto la referencia del uid con el nombre acuérdate que este uid va a venir desde getdoc y si existe el getdoc va a regresar a una instantánea y si la instantánea existe entonces lo vamos a igualar al archivo que ya va a tener el uid la fecha de subida el id y todo eso y bueno esperamos a que nos de la url y simplemente navegamos a ella por eso es que por ejemplo en caso de que sea algo que se puede ver en el navegador tú lo puedes ver pero si por ejemplo es un zip o un xlsx o bueno algo que no puede abrir el navegador pues te lo va a descargar obviamente ya el usuario lo puede guardar por ejemplo en este caso de que sea una imagen porque mira si subimos por ejemplo voy a ver que subo por ejemplo si subimos ejercicios que es un zip lo vemos y lo descarga bueno lo abrimos lo descargamos y si te fijas me lo mostró así directamente no no me lo bueno le descargó no me lo mostró en el navegador y ya eso es básicamente esos son los componentes ya todo eso está en app.view que está aquí y con el router view ¿dónde está el router view? aquí estamos inyectando cada componente dependiendo del router y eso es básicamente todo el código ¿no? entonces ya les decía que esto es muy muy simple es muy simple toda esta aplicación y bueno recuerda que si quieres ver el código fuente ahí te lo voy a dejar en mi blog si el video te gustó te invito a que te suscribas y a que compartas este video ¡Gracias! 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 Gracias.